Convocamos a las juventudes de Rosario a disfrutar de todas las actividades que la MUNI desarrolla durante todo el año, a encontrarnos, a pasarla bien, con música, con tres escenarios, con actividades y también de picnic para recibir este día de la primavera y también para encontrarnos en los momentos más complicados donde creemos que tenemos que encontrarnos más para darnos fuerza y seguir adelante. Qué mejor que este día donde los jóvenes y las jóvenes se encuentran. Nos tocó un día lindo, caluroso, pero cada vez con más jóvenes participando de este día. Me llamo Sol y vinimos acá con las pibas. Estamos del barrio y la verdad que es un lugar reconcurrido, así que está re bueno venir por acá. Y igual nunca nos juntamos así tantas chicas porque o no nos ponemos de acuerdo y esta vez el plan quedó así. Bueno, yo me llamo Kiara, vinimos al parque con mis amigas a pasar la tarde y a festejar el Día del Estudiante. Vamos todas a distintas escuelas. Nos conocemos todos del barrio y de la primaria, del barrio Saladillo, zona sur. Y nos conocemos hace muchos años, así que venimos a festejar el Día del Estudiante y la primavera juntas. Gracias. Gracias.